Con don Manuel Zelaya sí nos hemos encontrado algunas veces y hemos platicado, nos saludamos. ¿Recientemente o...? No, ya día. Porque yo entiendo que él es un político. Y es un político que él está tratando de impulsar ese socialismo del siglo XXI. ¿Y qué le ha dicho? Hasta donde pueda contar, aquí yo entiendo que hay cosas que no me va a decir. ¿Qué le ha dicho a Irme, Romeo? ¿Le traicionaste? ¿Juda? Yo no sé cómo le dice. ¿O qué le ha pedido? No, no, no. Él es bien prudente en ese sentido. Conmigo siempre ha sido prudente. Así como he sido prudente con él, él entiende, yo le digo, no es una situación de ámbito personal, una enemistad personal con él, no. Esa es una cosa de política. La política, ya sabe lo que dice aquel dicho, que en política no hay amigo ni enemigo permanente. Es una cosa de política. Es una cosa de la vida. Es una cosa de la vida. Es una cosa de la vida. Es una cosa de la vida.